¡Ostia, ostia, ostia! ¿Pero esto qué es? ¿Qué es? ¿Corriendo en un vídeo? Pésame que hoy es día de la harana. Chica el viento que hace. ¿Verdad tú? ¿Verdad tú cuando empiezo a darle ariña a las piernas? ¿Cómo va a sonar esto? Espérate. Le voy a dar la vuelta al vídeo. Voy a ponerme el micro para mí. Ustedes no lo habréis notado. Pero yo sí. Mira. Esto del otro día. Aquí supuestamente había una valla. Pues. La valla. Ha emigrado. Vamos a llamarlo así. Que. Que nada. Ya sabéis que. Con martes tengo el tiempo justo para entrenar. Entonces tengo que. Que grabar por lo menos en el calentamiento. Y ya cuando pares. Si es que me da tiempo. Para grabar cuando pares. Que. Hostia. Que antillo. Hoy no puedo yo ritmo. Ni de coña. Que. Que. Que nada. Hoy. Voy a hablar. De la planificación. De cómo hemos organizado las semanas. Del volumen total de entrenamiento. Así que. Yo qué sé. Aquí yo. Por algún lado tendréis la noche. Yo creo que aquí. 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 Y aquí los vídeos. planificación de la semana, la pongo del tirón, en vez de bonita como la otra vez, lunes como fue el lunes pasado, rodaje un poquito regenerativo para recuperar bien de la carga semanal así que ya lo visteis en el vídeo de ayer, por cierto, a esta hora he visto creo que ya son 5 personas que habéis escrito la frase secreta, o sea habéis llegado al final, ¡vos cojones! y no hombre, no me agradezco, que es el lunes relaje regenerativo, hoy estamos a martes y yo me siento ahora mismo como Jim Carrey, cuando tiene el gorrito del paraguas y está todo mojado y todo, con toda la carga de decepción mucho que viento queso martes, día de jarana, como ayer cortamos piernecita, hoy jarana mañana, tirada, tirada creo que no sé si una hora y 20, una hora y 25 y por ahí, por ahí, pero creo que sí, que es una hora y 20 el jueves el jueves día de gimnasio, eso ya lo sabéis, es sagrado viernes tenéis el vídeo de la carrera jajaja y jarana también para completar dos kilómetros de intensidad ostia menos mal menos mal que sustituro los vídeos porque entre lo mal que hablo y el viento y y nada, sábado otro día más de gimnasio y el domingo tirada larga y el domingo creo que que tengo que hacer 22 o 23 kilómetros a todos que total de kilómetros me deben de salir igual que la semana pasada 7 más vale vamos a llegar a los 77 kilómetros vamos a ver cómo cómo toleramos ese volumen de kilómetros ya en la tercera semana de carga porque esta es la última del bloque y ya la semana que viene semana de descargas y tengo la media maratón de aquí dos hermanas que como ya sabéis no la voy a competir y es la primera vez que la voy a grabar que nada, que eso bueno ahí he visto toda la planificación y y nada eso es lo que hay así que voy a ir cortando porque desde que le he dado la vuelta a la cámara no sé el tiempo que llevo al final se va a hacer vídeo más largo y voy a tener que poner otra frase secreta y no es plan porque al final se lo tenéis que vender pero bueno se termina de calentar que se me bajan las pulsaciones de esta hablando y y y ahora luego veréis los datos pero en teoría hoy si no me llevas lento me deben de salir 13 kilómetros yo creo que voy a tener que bajar ritmo porque el viento es así de lento y me está penalizando no, ya estoy llorando, ya estoy llorando que yo llore, que no estoy llorando bueno y Álvaro que son los ojos que soy un llorica que coño que hace viento hostia así que nada corto pago las pulsaciones caliento a la moto, le meto así un poquito de puño y nos vemos me estoy dando cuenta que cada vez voy llevando la cámara más para abajo jajajaja o bueno que no lo digo más ahí yo corta ya coño que me tiene ahogado y para no romper la tradición termino con olivo jajaja o lo que quiera que sea hecho que bueno el entrenamiento de jarana ha terminado oh que buenas sensaciones niños yo te digo una cosa yo supongo que será una mezcla de todo porque entre que me encontraba bien esta noche he dormido poco pero lo poco que he dormido lo he descansado porque esta mañana cuando me sonoro despertado a las 6 estaba como una moto y cuando ya me tomé el café estaba insoportable jajaja y después llegué me hice una chistecita no sé si habrá sido media hora o cuarenta minutos esta partida hoy y después de del domingo que coño que pasé muy buen rato que me saludó la gente y demás el post que puse ayer con lo de la carrera los comentarios que he visto que ya me habéis escrito pues no sé si tengo ya 8 o 9 comentarios que me habéis dicho con dos hermanas no hay rotonda seña de que habéis visto el vídeo hasta el final bueno uno que ha puesto en Fuenlabrada habrá cortado habrá ido para el final del vídeo habrá escuchado lo de no hay rotonda y habrá dicho bueno pues Fuenlabrada mismo jajaja bueno para este lo perdonamos que por lo menos pues mira pues ha llegado al final jajaja que nada que buenísimas sensaciones es verdad que me han salido algunas series más rápidas y yo creo que me he colado en el pulso porque es que iba con todo el viento de cara pero he dicho yo que a mi el viento me va a vacilar mis cojones jajaja vamos que me tenían que salir que sé creo que eran 3.55 y y creo que una o dos me ha salido a 3.49 jajaja a mi me va a frenar el viento no sabes con quien estas hablando chiquillo y voy por la tercera semana del plan cuando vaya que te digo yo por la 10 o 12 que tiemble dos hermanas pues bueno señores he dicho que como antes me he liado a rajar ahora voy a cortar que lo he dicho que tengáis un buen día que le digáis cosas alegres y bonitas a la gente coño que le destaquéis lo bueno que la gente nada más que dice no es que tú no y yo pues coño pues dime ostia pues ole tus cojones gracias a cojones el viento jajaja y que muchísimas gracias por toda la gente que se paró a saludarme y demás domingo que por cierto que he visto uno en los comentarios del vídeo de ayer que me ha puesto no te vi allí hablando con el guajo y me dio cosas que te dio cosas de que que yo yo sé que soy feo que yo te voy a dar un bocado a argon eh párate y saluda coño pues bueno señores que lo he dicho que tengáis buen día como se nota que hoy ha salido bien que están las cosas saliendo bien como se me nota niños la alegría que lo he dicho que se lo paséis muy bien coño alegría para todo el mundo y hoy no os voy a poner deberes hoy no voy a no voy a poner un frase al final hoy me ponéis a mí lo que ustedes os dé la gana y punto sé creativo no voy a mojar ni no voy a mojar ni no voy a mojar ni